Darío Noticias Este miércoles, una vez más, el régimen de Daniel Ortega ha reiterado la prohibición del ingreso de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA. Nicaragua reitera que no reconoce ningún grupo de trabajo o comisión que no haya sido solicitada por el gobierno de Nicaragua, ni cuente con su anuencia, por que su existencia no genera ningún efecto vinculante y es de nulidad absoluta para nuestro país. Expresamos que desconoceremos cualquier intento de otro gobierno o de esta organización de adjudicarse la facultad de tutelar y ejecutar acciones injerencistas en contra de la República de Nicaragua. Para el defensor de derechos humanos, Marcos Carmona, la decisión del gobierno de Daniel Ortega solo genera el cierre de los pocos espacios democráticos que aún quedan en Nicaragua. Nosotros como CPDH lamentamos esa decisión desafortunada de parte del gobierno y decimos que es desafortunada porque se están cerrando cada día más los espacios democráticos los pocos que existen en el país. De acuerdo a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, Vilma Núñez, la comunidad internacional debe ser más fuerte ante la intransigencia y falta de voluntad del mandatario nicaragüense para encontrar una solución a la crisis que atraviesa el país. Que se pongan en lugar de nosotros que estamos prácticamente enfrentando una situación de asedio y de persecución de manera permanente. O sea que las cosas las pone cada día más difíciles, una muestra de intransigencia, una muestra de falta de voluntad. Gonzalo Conque, jefe del gabinete del secretario general de la OEA, a quien el gobierno negó la entrada al país junto a la Comisión de Alto Nivel, señaló a la cadena CNN que Nicaragua necesita justicia, democracia y derechos humanos. La presión evidentemente en todas estas actividades diplomáticas internacionales juega un rol, tiene que jugarlo y está bien que así sea. Pero al mismo tiempo este tipo de decisiones, como las del fin de semana pasado, de cerrar la puerta a la Comisión, no solo lesionan lo multilateral, terminan lesionando las relaciones bilaterales, porque efectivamente cerrarle la puerta a estos países implica una actitud poco amistosa para con ellos. ¿Cómo se sigue? Los conceptos los poníamos sobre la mesa y los compartíamos hace un rato y estábamos de acuerdo. Nicaragua necesita democracia, necesita paz, necesita justicia, necesita derechos humanos. En Nicaragua, para Voces en Libertad, informó Francisco Torres.